No le digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por donde andará No le digan Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado A quien soy desempeñado No le digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por donde andará No le digan Y si algún día ella pregunta Mira que si ha hecho de él No le digan nada a ella Que esto en la vida puede suceder No le digan No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar No le digan Ella fue una santa con mi corazón Y yo no la supe comprender No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan A gozar ¡A gozar! Música No le digan que me han visto llorar, no le digan Y si tú te le encuentras en la esquina caballero, no le digan que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar, no le digan El que engaña a una mujer, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios y le engaña otra vez No le digan que me han visto llorar, no le digan Música 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 Música